no puede faltar una catrina en esta temporada de halloween para el 31 de octubre o el primero de noviembre día de todos los santos chicas amé amé el resultado lástima que es las 11 y 50 de la noche y ahorita me voy a lavar y me voy a acostar después de tomar unos varios cafecitos miren amo amo esta taza y bueno chicas espero se les guste este maquillaje este tutorial que está no sé ustedes que le dan califiquen a ver dejan sus comentarios si les gustó y también en instagram les voy a dejar algunas fotos para que puedan ver el look estuve usando esta paleta de morphe que es una de mis mis favoritas que la estoy usando para estos maquillajes de halloween tiene una buena pigmentación también varios productos que éste lo pueden encontrar en la tienda local en una farmacia locales de revan en la cajita de información les voy a dejar todos los nombres de los productos que he usado para estos tutoriales de halloween este labial es de jeffree star es un color verde y el labial chicas me encantó bastante es de la marca tar y se borró el nombre pero les digo que en la cajita de información les voy a dejar todas las cositas que usé y bueno chicas espero que les gusten suscribanse antes de que se vayan y también no se les olvide checar los vídeos de la piñata otros maquillajes y el postre de frankenstein aquí en la cajita de información les voy a dejar los links para que también me vayan a visitar ya y bueno con esto me despido regálame un dedito arriba que a mí me encantó amé amé el resultado que me quiero ir a dormir así así es que chicas nos vemos que pasen buenos días buenas noches y tengan un excelente día bye bye ya aplique la base de maquillaje 330 de maybelline y ahí la vamos a sellar con este polvo de la marca nyx que es color piel usamos este corrector de la marca apple y después lo vamos a sellar con el mismo polvo de la marca nyx ahora vamos a usar la paleta morphe número 3502 y vamos a tomar este color marrón que es muy muy bonito y literalmente vamos a formar lo que es nuestro ojo voy a estar formando mi ceja y solamente la voy a hacer de un ojo porque el otro es donde vamos a pintar la flor y estoy usando este lápiz de wet and wild en tono café empezamos con este color amarillo es muy claro pero tenemos el corrector y eso nos ayuda a que tenga más intensidad este color amarillo y ahí es donde nos vamos a enfocar en aplicar todos los amarillos que vamos a estar usando para este maquillaje creo que para navidad voy a pedir una nueva cámara lo siento chicas se ve algo borroso pero este color es amarillo con brillito parece oro es de la marca color pop y lo vamos a aplicar con esta brocha sintética a toquecitos para que no salte y no nos manchemos la cara preparamos los ojos para aplicar las pestañas postizas de todos los brillos que he usado este es uno de mis favoritos es de la marca revlan ya tiene líquido con el brillo a la hora de aplicarlo no se barre la sombra que ya tenemos puesta y tampoco el ojo se siente tieso y también no se va a partir o se va a formar esas rayitas en medio del ojo así es que muy recomendado aplicamos este corrector de la marca Tarte y aquí yo bien dramática aplicando este bronceador de la marca Too Faced y como pueden notar ya los ojos están secos y no se manchan en los dedos así es que les digo que se los recomiendo vamos a aplicar iluminador en tonalidad morado estoy usando la paleta de moon child este maquillaje es para halloween pero también quiero que luzca glamuroso como un maquillaje normal para que salga bonito en las fotos y con un delineador negro vamos a comenzar a formar la flor en el ojo con el mismo delineador vamos a pintar la nariz y ahora con la paleta murphy agarramos este color anaranjado le ponemos un poco de setting spray para que sea más fácil de aplicar y podamos pintar la flor vamos a formar la hoja y la vamos a pintar con este labial verde después con una pintura blanca y una brocha sintética le vamos a poner las rayitas en medio para que se pueda formar la hoja vamos a pintar los labios de color cereza estoy usando este de tower pero no tiene el nombre podemos usar un rojo oscuro también un café algo otoñal y ahora con este delineador vamos a terminar de formar nuestra boca pintando las rayitas este delineador lo recibí en una bolsita ipsy y el efecto de la estrella en la tapadera va muy bien para esta catrina y así es como vamos a ir terminando nuestro tutorial de esta noche esta día esta madrugada que yo quedé fascinada me encantó el resultado y así es como terminamos este tutorial comenten califiquen no se vayan sin suscribirse las espero en mis redes sociales para que puedan notar mejor este maquillaje y nos vemos para el próximo vídeo bye bye